Quiero cantar algo para nuestras venas Voy a cantar Cholita Linda Para que se acuerden de ti y nunca se olviden Esta guitarra que toco es de esta madera fina Esta guitarra que toco es de esta madera fina Primí segunda que canta, son dos buenas hermanitas Primí segunda que canta, son dos buenas hermanitas Para todo el rima De noche vengo yo a verte porque este día no puedo De noche vengo yo a verte porque este día no puedo No quiero ser conocido, por no ser aborrecido Para Villa Salvador Para todos nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren Y pase un día y una noche así como nosotros, triste o alegre Pero con bastante fervor y cipando la vida ¡Salud Trujillo! ¡Salud Ernesto! ¡Salud hermanos! Adiós, adiós palomita, con esta ya me despido Adiós, adiós palomita, con esta ya me despido Me voy tal vez para siempre, llorando mi mala suerte Me voy tal vez para siempre, llorando mi mala suerte ¡Oba, estaba aquí en suyo! Sí, sí, cholita linda, sí, sí, tú eres mi amor Contigo mientras levanto, contigo me dejas a ¡Para Ustil! Sí, sí, cholita linda, sí, sí, tú eres mi amor Contigo mientras levanto, contigo me dejas a La Pampa, a Cocosca, para Payasca, para Yupan Santiago de Chucos, la libertad Vamos, señores, aquí quiero ¡Vamos, Rodríguez! ¡Vante Chique! ¡Salud hermanos! ¡Salud hermanos, con todos los que están en la fiesta! ¡Salud hermanos! ¡Vamos! ¡No!